Ya, entonces acá estamos en Telegram. Una vez descargada la aplicación, te va a pedir tu número de teléfono y luego te va a enviar un código. Ingresas el código y te muestra esta opción. Esto es muy importante porque este es el primer paso para resguardar nuestra información personal, en este caso nuestro número de teléfono. Entonces dice, Telegram quiere acceder a tus contactos, le vamos a poner no permitir. Luego enviarte notificaciones, yo le voy a poner que sí y Siri no permitir, eso ya es opción de cada uno. Entonces si nos vamos a contactos, acá puedes ver que no le dimos permiso, ¿cierto? Y aún así te lo va a pedir, pero el acceso lo vamos a dejar así tal cual. Llamadas, tenemos luego chats, ¿cierto? Y ajustes. Ya, otro paso importante para resguardar nuestra privacidad es irnos acá a nuestro número de teléfono y nombre. En este caso yo me puse English Class. Luego te vas al nombre de usuario y dice lo siguiente, puedes elegir un nombre de usuario en Telegram. Si lo haces, otras personas te podrán encontrar por ese nombre y contactarte sin saber tu número de teléfono. Entonces, tienes que crear tu número de usuario, un nombre de usuario. Listo. Ahora nos vamos a privacidad y seguridad. Esta opción. Entonces, en privacidad, número de teléfono. ¿Quién puede ver mi número? Nadie. Pueden encontrarme por mi número. Vamos a poner solamente mis contactos. Y hasta ahora no tengo ningún contacto de los personales, ¿cierto? Porque no los sincronizamos. También otras opciones. Notificaciones y sonidos, ¿cierto? Es algo súper personalizado. Apariencia, incluso. Puedes cambiar la apariencia. A mí me gusta este. Cerrar. Listo. Y stickers, etcétera. Privacidad, ¿cierto? Carpetas. Acá también. Crea carpetas para diferentes grupos de chats y cambia rápidamente entre ellas. Esto es muy bueno para organizar tus cursos. Por ejemplo, nombre de la carpeta. Chats incluidos. Puedes agregar chats. Chats excluidos. Entonces aquí tienes como todo bien organizado. Entonces, cancelar. Eso después tú lo puedes probar. Ya. Ahora, otra opción muy buena. Nos vamos a chats. Y nos vamos acá a la esquina. Bueno, acá arribita, ¿cierto? Nuevo mensaje. Nuevo grupo. Nuevo chat secreto. Nuevo canal. Lo importante acá. Nuevo canal que me gustaría enseñarles. Los canales son una herramienta para difundir tus mensajes a grandes audiencias. Crear canal. Nombre de canal. Vamos a ponerle group one. Descripción. Digamos que class. Ya. Siguiente. Público privado. Ya. Si le ponemos privado, solamente vas a poder copiar este link y se lo envías a tus estudiantes o a las personas que tú quieres que accedan a este canal. Siguiente. Acceso a contactos. No. Siguientes. Todavía no. Y aquí tenemos nuestro grupo uno. Entonces, si tú agregas algo. Por ejemplo, vamos a poner. Hello. Everybody. Listo. Vamos a poner task one, por ejemplo. Answer the question. Answer the questions. Question one. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo bueno acá es que esto queda ahí. La verdad es que los integrantes de este canal no responden. No tienen la habilidad de responder. Simplemente van a ver lo que el profesor o la profesora está poniendo como novedades, cierto, avisos. Tasks, tareas que puedan realizar actividades, recordatorios, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a quedar aquí ordenadito a medida que tú vayas agregando cosas. Y los estudiantes siempre van a tener la opción de ver en qué va la clase. Más que nada. Stickers. Puedes enviar mensajes de voz. Acceder a tus fotos. Puedes agregar archivos, cierto. Fotos, archivos, ubicación, encuesta incluso. Y ahí tienen más opciones. Le voy a poner ok. Pero no quiero todavía nada. Ok. Nos vamos a salir. Y listo. Y así es como puedes seguir configurando tu Telegram. De hecho, tiene muchas configuraciones, muchas opciones bien personalizadas. Y es bastante bueno. Y eso. Gracias.